Y la mesa directiva no le estaría dando cumplimiento al reglamento interno del Consejo Municipal de Arauca a la hora de iniciar las sesiones. Consejales de Arauca inconformes por la irresponsabilidad de la mesa directiva. Un rifi trafi se presentó en las sesiones del Consejo Municipal de Arauca por el incumplimiento de la mesa directiva de la corporación para iniciar las sesiones a la hora indicada. Realmente no entiendo por qué se sorprende la mesa directiva. Es un llamado que yo he venido haciéndole personalmente a cada uno de los presidentes que han pasado de los vicepresidentes de la mesa directiva. Lastimosamente ellos asumieron, hicieron un juramento ante la corporación el día que se posicionaron como presidentes, vicepresidentes y demás. Y se debe hacer cumplir el reglamento. Para nadie es un secreto y puedo decirlo con tranquilidad, soy un concejal que llega muy puntual a todas las sesiones y nadie lo puede decir. Entonces vienen aquí y se ofenden porque uno no les dice lo que ellos quieren escuchar. Hermanos, si hacen un juramento anterior a la corporación, lo mínimo que deben hacer es son responsables. En ningún momento el reglamento dice que no se puede arrancar la sesión si no hay los nueve concejales. Eso es una falsedad lo que están diciendo en este momento en la mesa directiva. Según el concejal de Arauca, si no existe córum se puede iniciar la sesión liberatoria. El reglamento es claro, cuando nos dice una vez sea citada la sesión a alguna hora, si la mayoría de los concejales no están, se arranca una sesión deliberatoria. Sin córum, pero puede abrir la sesión deliberatoria. Ahora no, ellos estamos cansados o estoy cansado personalmente como concejal que todas las veces tenga que llegar la hora citada por la mesa directiva o por la plenaria y ellos se reúnan en algunas oficinas o más me engallo en algún lado para no abrir la sesión. Yo no tengo nada en contra de los concejales y no me importa si algunos concejales vienen o no vienen, pero si me importa es que la mesa directiva como responsable principal de la plenaria asista a la hora que debe ser y haga cumplimiento del reglamento. De otro lado, algunos concejales de Arauca esperan el informe de la comisión primera donde está el proyecto de la modificación del presupuesto. Estamos hablando de un informe de comisión, para nadie es un secreto, en el periodo pasado de sesiones no nos quisieron entregar el informe de comisión en cabeza del presidente en ese momento César Latorre hasta que se iba a debate al proyecto. ¿Por qué? Por capricho, el reglamento interno lo dice, una vez termina el informe de comisión, la comisión se debe hacer un radicado en la Secretaría del Consejo Municipal el informe de comisión y yo quiero invitar en estos momentos a los medios de comunicación que una vez se acabe la sesión me inviten a la Secretaría del Consejo a ver si ya está radicado el informe de comisión del debate que se dio el sábado a las 11 de la noche. Quiero ver si ya está radicado, porque ha pasado y no nos lo han querido entregar en muchas ocasiones y los tres días que el reglamento dice que debe estar el informe de comisión radicado en la Secretaría del Consejo no es para que esté bonito, es para que los concejales podamos asistir y ver qué debate se dio en la plenaria, no es en la comisión, no es obligación de los concejales de la comisión segunda y tercera estar en el debate de comisión primera, pero sí es obligación de la comisión primera hacer llegar a la Secretaría del Consejo tres días antes ese informe de comisión para que nosotros como concejales podamos entender todo y el día que llegue la plenaria estemos enterados de todo lo que se hizo en la comisión. Para el Edil, los concejales no se deben excusar con otros consejos del país a la hora de iniciar sus sesiones. Hermanos, yo no puedo excusarme por actos de otras personas, entonces ahora, como dice el concejal La Torre, si en Bogotá llegan impuntuales, entonces llego impuntuales, entonces si la corrupción está en todo el mundo, entonces yo tengo que ser corrupto, no señor, esos son simplemente principios de ética que le enseñan a uno, valores que le enseñan a uno en la casa. Yo, lo principal y lo que siempre he dicho, uno no puede seguir haciendo lo que los demás hacen. Si hay corrupción en el mundo, tenemos que brindar un grano y dejar la corrupción. Si hay impuntualidad en Bogotá, en México, donde la haya, yo no puedo llegar a impuntualidad. Ahora entonces, porque los demás hacen, yo también debo hacer, no señor. El recinto del Consejo del Municipio de Arauca se ha convertido más en discusiones personales que de trabajo. Realmente, me da vergüenza y pena esta pregunta y es verdad, lastimosamente nos encontramos en un consejo donde las mayorías no han querido entender que más allá de los problemas personales, son los problemas de un municipio. Siempre pasa que si algunos concejales presentan una proposición o un proyecto de acuerdo, simplemente porque vienen de parte de alguno u otro concejal, no votan. He intentado, de mil maneras, dejar eso a un lado. Se les apoyan las proposiciones que ellos hacen, se les apoyan las proposiciones para ser presidente, para ser vicepresidente. Y al otro día intento hacer una proposición o un proyecto de acuerdo a los raígos del Consejo y la respuesta es la misma. Siempre negándose a brindarle esto a la comunidad, a brindarle ese apoyo a los corporados que queremos hacer algo por el municipio de Arauca. En el discurso de posesión del nuevo presidente, el Consejo Municipal de Arauca aseguró que le daría cumplimiento al reglamento interno del Consejo, pero al parecer no lo estaría cumpliendo.